Tres hombres juran vengarse. La familia del Junco pagará por la muerte de nuestra hermana. Pero al enfrentar a sus enemigos... ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Somos los hermanos rey. ...encontrarán un gran obstáculo. La belleza de tres hermanas. La revancha comienza. Los sentimientos son panteriles. Tierra de Reyes. De lunes a viernes. A las 9.8 en... Por Telemundo. ¡Gracias!